Rosita, como te quiero mi amor Ninfa y Bernardo Varón, con sentimiento No se que voy a hacer, con este gran amor, que hoy siento por ti Tu me gustas mujer, enamorado estoy, desde el día en que te vi Cuando te veo pasar, mi pobre corazón, empieza a suspirar Ya no encuentro que hacer, tu me vas a matar, si no me das tu amor Cuando te veo salir, con otro siento que, me hiere el corazón Mujer bonita, ya no me hagas sufrir, porque puedo morir, por culpa de tu amor Mujer bonita, ya no me hagas sufrir, porque puedo morir, por culpa de tu amor ¡Tiene Rubiela, mi niña linda! Te traigo esta canción, también mi corazón, como prueba de amor No es solo una ilusión, lo que siento es amor, por una hermosa flor Dime que debo hacer, para poder tenerte a mi lado mujer Por tu amor yo lo haré, por tu amor lucharé, mi reina está al final Reinas podrán ver, y como tu mujer, no la van a encontrar Tú eres la reina de las reinas mujer, tú eres lo más hermoso que mi Dios pudo hacer Tú eres la reina de las reinas mujer, tú eres lo más hermoso que mi Dios pudo hacer Bueno, repárense, porque viene el ritmo de los cañahuateros ¡Viva Dugarni! Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Gracias por ver el video